Voy por la vida, voy por el mundo, con eso soy muy feliz Me gusta el twist, me gusta el rock y la tristeza del blues Y sin todo eso, no sé, no sé lo que hacer Voy por la vida, voy por el mundo, con eso soy muy feliz Iracundo, iracundo soy Iracundo, iracundo soy Siento a mi cuerpo, siento a mi alma Solo por dentro llorar Y con el twist, y con el rock, mis penas terminarán Y sin todo eso, no sé, no sé lo que hacer Voy por la vida, voy por el mundo, con eso soy muy feliz Iracundo, iracundo soy Iracundo, iracundo soy